hola buenas noches este es un vídeo del buen fin de lo que hay en walmart miren está esa televisión de 2.999 a 1990 aquí este yo les voy a mostrar lo que encontré esa es otra televisión una hyzen está esta samsung y pues este la verdad como que no sé si a ustedes les interesen estas ofertas pero yo aquí se las enseño para que si ustedes andan buscando algo en el buen fin aquí les muestro lo que ahorreda tiene que para ofrecerles perdón lo que tienen son televisiones tienen lavadoras tienen refrigeradores y de las cosas más pequeñitas tienen baterías tienen cafeteras miren como esta freidora de aire está en 790 creo que es algo de lo que más me llamó a mí la atención es una freidora que se ve un poquito grande y también tienen esta cafetera en 590 por acá encontramos esta tostadora de sándwiches en 439 pesos y también tienen esta licuadora américa american dice y esa tiene un precio de 319 también está esta cafetera en 299 de la marca taurus y este escurridor para trastes este me llamó la atención se ve bonito se ve elegante y este tiene un precio de 290 pesos también tienen este paquete de 6 vasos por 60 pesos y esta licuadora auster en 699 también podemos encontrar este juego de baterías de la marca tefal en 790 y este de la marca eco también en 790 pesos aquí está esta televisión de 8 mil 990 7 mil 890 para televisiones no sé pero pienso que tal vez esté mejor en walmart o en sam's pero yo les voy a hacer un recorrido de esas tiendas para informarles esta licuadora la verdad que está bonita y tiene un vasote dice tiene un precio de 790 y este combo dulce está en 1090 para hacer cuafles para hacer crepas y miren aquí está este comedor en 1590 es un comedor pues está sencillo pero aquí yo se los enseño tiene cuatro sillas también encontramos este mueble para televisión de 1590 a 990 pesos por acá encontramos este sillón para descansar la verdad que no sé si sea reclinable o si es un sillón reclinable desde vinipiel y aquí yo se los enseño también está esta batería en 490 esta licuadora de 499 a 490 o sea nueve pesos menos del buen fin como que se me hace un poco ilógico pero pues aquí yo les enseño esta lavadora miren de la marca que marca es apio de cinco mil quinientos noventa a cuatro mil ochocientos noventa y aquí está esta otra de diez mil cuatrocientos noventa a ocho mil novecientos noventa es de diecinueve kilos hasta se ve más mejorcita bueno mucho más mejor aquí tenemos esta otra en nueve mil novecientos noventa esa me llamó más la atención hasta la destapé y todo está bonita esa lavadora creo que es de la marca es de diecinueve kilos creo que es de la marca winnie algo así se llama y miren está este refrigerador le baja como mil pesos a esta estufa las estufas se ven muy sencillas pero pues si alguien anda buscando alguna aquí yo les enseño lo que tiene aurrera en este buen fin que a mí la verdad nada me llamó la atención más que la freidora pero aquí yo les enseño esta de cuatro mil novecientos noventa a dos mil novecientos noventa me parece miren aquí hay otra lavadora de la marca winnie a seis mil ochocientos noventa y aquí está este refrigerador ya se los había enseñado de diez mil seiscientos noventa a seis mil quinientos noventa y aquí está esta lavadora de mil cuatrocientos noventa a cortamos a ver el precio porque como pasa el vídeo muy rápido no alcanzó a ver a seis mil seiscientos noventa y aquí está esta lavadora de dos mil seiscientos noventa y aquí está esta otra estufa a siete mil setecientos noventa y aquí hay otros dos refrigeradores y miren estas este teteras o para calentar el agua en ciento setenta y nueve hay roja verde azul dice que es de dos puntos cinco litros y esta bocina en dos mil doscientos noventa y nueve dice que es una bafle un bafle a estas bicicletas de dos de tres mil pesos están a dos mil bueno esas ya creo que tienen una rebaja de mil pesos pues para alguien que ande buscando una bicicleta aquí se las enseño recuerden esto es en walmart y estos tres ciclos para los niños aquí hay para de dos colores azul y hay color rosa este de mil doscientos noventa y nueve a novecientos ochenta y nueve y así ustedes algún producto les interesa o eso pues ya pasen lo más despacito hagan la captura de pantalla y ya pueden ver los precios más detalladamente como esta este paquetito de carritos pues creo que tiene muy buena oferta esto que ya les voy a enseñar a continuación es lo que hay de oferta en walmart este walmart es el que está en tecama es que dan unos clips que no les había subido pero miren están esas cortinas para baño la verdad que están bien bonitas y yo aquí se las enseño esto es una de aquel que tienen ellos ahí donde tienen lo que está de rebaja de especial de liquidación aquí se los enseño esa cortina me gustó mucho me gusta porque tiene así como se siente no sé cómo pero esa me gustó a ver si después las encuentro en la segunda liquidación o en la última a ver cuál de todas esas encuentro porque si me gustaron miren este escurridor para trastes está en su primera liquidación está muy bonito la verdad que si lo encontraran la última liquidación creo que también me lo trajera es un escurridor para trastes ese está en su primera liquidación de 499 a 383 pesos estos vasitos para el agua están de 50 pesos a 35 pesos también están en su primera liquidación hay transparentes y de color negro y también las botas para niño están a 30 pesos esas botas son las botas para lluvia y las botas para para grandes están a 40 pesos en su última liquidación así que si las ven en sus walmart ya saben que están de rebaja estos cuchillos también están en su primera liquidación en 441 pesos esos están bonitos los colores se me hacen muy bonitos y miren esa tapa también está muy bonita yo necesito una para un sartén está en su segunda liquidación en 125 pesos y por acá encontramos esta batidora de 1999 a 1399 pesos es de la marca hamilton beach y se me hace que está muy bonita y también encontramos esta parrilla de 1899 a 1329 es de la misma marca hamilton beach y por acá encontramos este extractor de 2399 a 1995 ese es de la marca auster y por acá encontramos una olla de las más nuevas también está bonita y miren esta guaflera de 1099 a 769 pesos por acá también encontramos esta batidora que se me hace muy elegante es de la marca auster y esa está de 1299 a 909 pesos y esta plancha de vapor también está de 1299 a 899 pesos y el exprimidor de jugos de 429 a 365 los tapetes creo que esos están a 109 pesos y aquí les muestro que en varias este vías en las azúcares también tienen rebaja aquí ustedes ahorita van a ir viendo como esta está de 123 a 105 pesos esta otra de 47 50 a 40 y esta esplenda de 117 a 64 pesos por acá encontramos la azúcar mascabado de 70 a 63 con 50 y bueno chicas el vídeo ya va a terminar muchas gracias por estar aquí muchas gracias por suscribirse muchas gracias por ver los vídeos muchas gracias por darles like muchas gracias por comentar y les agradezco mucho si comparten para que sus amigas sus familiares se enteren de lo nuevo que hay en las tiendas de las rebajas de las liquidaciones y aparte de eso me ayuda mucho gracias gracias a todas y hasta mañana esas galletas estaban en 26 pesos 26 pesos nosotros las compramos y si sabían muy ricas esos palitos estaban en 7 pesos y estas galletas estaban riquísimas de chocolate amargo en 21 pesos esa es una isla que tiene ofertas y los refrescos estaban de 18 a 9 pesos bueno hasta mañana y muchas gracias a todas y a todos mañana las espero en otro vídeo bye bye y y y y y y